Bueno, un nuevo Pensando la Cosa, en este caso intercontinental, con el amigo, compañero de ruta, maestro, a quien hemos leído, publicado, con quien hemos conversado durante muchos años, Miguel Benazayag, con Flor Carvajal, una compañera de ruta, formó parte de la red, y de tantas otras aventuras. Queríamos empezar diciendo esto, que como diagnóstico, vivimos en una época caracterizada, entre otras cosas, por el incremento de interacciones, de informaciones, de consumos, por la aceleración técnica, la promiscuidad tecnológica, y nos planteamos la pregunta de si esa aumentación de la disponibilidad, de todo lo que somos, de las vidas, que va de la mano de un permanente llamado al rendimiento, se corresponde con un incremento de potencia, o no. Un incremento de potencia en el plano de la habitabilidad, de la comprensión, de la afectividad, es decir, si el desfasaje que ubicamos, o Miguel habla de distintos niveles de dislocación, tiene que ver con esa aumentación, por un lado, y esa pregunta por la potencia, que, bueno, de algún modo nos angustia, nos pone en suspenso, nos llama a detenernos, a conversar, y a preguntarnos también desde qué lugar, desde qué prácticas. Bueno, me parece que, digamos, hay muchos temas que queremos conversar con Miguel, yo simplemente quería plantear una inquietud de partida, para ver también por dónde quería comenzar, Miguel. Bueno, hola, muy contento de estar con ustedes, con vos Ariel, que ya somos una pareja vieja, ¿no? Y con Florencia, Nahuel, bueno. En realidad, lo primero que a veces es un poco como que un error que se comete, es de pensar que todo aumento de la potencia tiene que ser para el bien. En realidad, y eso es una idea, es una opinión, o sea, no tiene ningún asidero real objetivo. Por supuesto que el desarrollo de las nanotecnologías, del mundo digital, de patatín patatán, todo eso es una potencia enorme. Lo que pasa es que nosotros estamos apenas saliendo, ¿no? Medio un aborto, ¿no? Estamos saliendo de la modernidad donde el mito del progreso nos enseñó que había un sentido, que todo lo nuevo, toda innovación iba en el buen sentido, ¿ves? O sea, yo que soy, yo que juré, viste, con Hipócrates, ¿no? O sea, claro, toda innovación era, por supuesto, que en el sentido de la emancipación, de curar, ¿te das cuenta? O sea, el microscopio electrónico era cuando en mi época en medicina, era seguro que era para el bien, toda vacuna era para el bien, todo para el bien. O sea, que la idea que hoy estructura el sentido común es que todo aumento de la potencia es aumento del bien y aumento de la emancipación. Y es muy duro, muy, muy duro, para todo el mundo, constatar que la potencia va para cualquier lado. O sea, que no hay ningún tipo de armonía prometida, no hay ningún tipo de síntesis pastoral, como la pastoral bíblica, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, no tenemos la menor idea de qué pasa con esta potencia que se desarrolla, sobre todo que hay una especie de cosubstancialidad culpable entre esta potencia tecnológica nueva y el mundo de la macroeconomía, ¿no? Todo esto se comporta, para decirlo un poco, para no ser muy largo, o sea, se comporta todo esto, debemos comprenderlo para verlo de la manera más imaginable posible, no es importante, ¿no? Tener una imagen, hasta cierto punto se puede tener una imagen de las cosas. Esto se comporta como lo que llamamos un sistema multiagente, ¿verdad? O sea, donde cada uno sigue su destino, su programa, o como quiera llamarlo, pero lo que emerge, emerge de manera discontinua con las acciones de cada uno. O sea que, si lo que emerge de un sistema multiagente como sentido corresponde con el sentido de alguno de los agentes, es de chiripa, es de pura casualidad. O sea, entonces la pregunta que nos hacemos los humanos es, pero ¿hay un piloto en el avión? Como la película, ¿no? O sea, ¿hay un piloto? ¿Alguien dirige? Por eso están todas estas gente tan tan optimistas que son los complotistas, ¿no? Porque ellos son muy optimistas, porque ellos piensan que sí, esto está dirigido, pero lo que pasa es que está dirigido por los malos, ¿no? Y ojalá, ojalá, ¿no? O sea, ojalá sea la hoja como la propaganda de... No, o sea, la verdad que no, o sea, que esto no lo dirige nadie. Lo cual no quiere decir que no haya quien beneficia y quien está aplastado y muere. Pero esto, y esto es muy nuevo para las cabezas de los humanos, ¿no? Miguel, te estaba escuchando y pensaba, vos, en el ojo del conflicto, por ejemplo, trabajás esto mismo que estabas diciendo a partir de la pregunta, porque, digo, somos 7 mil millones de cuerpos en el planeta Tierra interactuando, generando un montón de interacciones que sube, por supuesto, la carga vincular, ¿no? De esos cuerpos, vincular y planetaria también. Y de alguna manera, cuando vos inicias en el ojo del conflicto, abriendo la pregunta de ¿cuál es la posibilidad de no aniquilar o de no disminuir ese conflicto, sino como poder sostenerlo? ¿Cuáles son las vías posibles para que ese conflicto no sea, digamos, solucionado? Que no haya algo del orden de la superación, sino haya algo del, más bien, soportar esta carga o este conflicto que vos estás planteando. Me parece que eso es quizás una forma de no verlo solo en términos de una linealidad, de una unidireccionalidad, sino de poder, digamos, soportar una trama compleja, como vos decís, dislocada, que no necesariamente tiene como esos... No hay piloto. Digo, ya sabiendo que no hay piloto posible. ¿Cómo podemos, digamos, hacer para soportar esa realidad sin necesidad de alguien que nos conduce? Eso me parece que es como algo bastante complejo, incluso en términos corporales, de soportar. Ah, absolutamente. Bueno, primero digo que el libro que tenés la amabilidad de citar, El Ojo y el Conflicto, lo escribí con Angelique Del Rey, ¿no? O sea, que somos dos autores. En realidad, la cosa... Te digo, para después tomarlo de nuevo, ¿no? Nosotros estamos trabajando la cuestión de la complejidad, no como... No entendemos la complejidad como un método de análisis, sino como un cambio material en el mundo en sí, ¿verdad? O sea, hay algo de la materialidad del mundo que está cambiando. Esa complejidad nos lleva a aceptar cosas que, por ejemplo, de manera marginal, había avanzado, por ejemplo, a Amlin como Spinoza, y que nos vuelve loco, que Spinoza en un momento dado dice, no es porque yo actúo bien que el resultado va a ser el bien, y no es porque yo actúo mal que el resultado no puede ser bueno. Eso nos vuelve loco, ¿verdad? Porque, ves, por ejemplo, suponete, esta mierda de Thatcher, hizo un horror en las Malvinas, todo mal, y el resultado fue que la dictadura cayó, ¿ves? Y todos los compañeros, toda la gente que murió luchando, no logró que la dictadura caiga, ¿entiendose? Para hacer una referencia un poco simplista. O sea, es muy, muy doloroso eso, es muy doloroso pensar esta pérdida ilusoria, pero pérdida del objetivo, es decir, esta coherencia, ¿no? Porque estamos todos todavía absolutamente marcados por el sello de la coherencia. Eso efectivamente tiene que ver con los cuerpos en el sentido de que una parte de este movimiento de coherencia era los cuerpos, ¿no? También siguen dentro de una coherencia comprensible, ¿verdad? Había una colonización de los cuerpos enorme desde el punto de vista cartesiano, ¿no? O sea, la disciplina del cuerpo. Y uno de los elementos del conflicto es que no, que los cuerpos no siguen la coherencia, que los cuerpos se entrechocan, que los cuerpos van para cualquier lado, ¿verdad? O sea, que hay tropismos y tendencias que no corresponden a ningún bien, ¿no? En ese sentido, la cuestión del conflicto es simplemente la invitación a no caer en el deseo totalitarista, totalitario, ¿no? De ordenar las cosas. No enojarse con el despelote. No enojarse con el despelote. O sea, que es un poco un cierto nivel de sabiduría. No enojarse con el despelote, saber que hay razones que la razón no comprende, ¿no? Como diría Pascal, ¿no? O sea, hay razones que la razón no comprende. Y eso es un desafío. Es un desafío que implica posiciones éticas inmediatas. O sea, porque la gente dice, pero que lo parió, si de repente yo no puedo controlar el resultado de mi acto en la situación 2, si yo me porto muy bien y todo se va para el carajo, ¿qué hago, no? Y en realidad, entonces esa pregunta es una pregunta que es una pregunta abstracta, porque en realidad eso tiene una consecuencia ética, práctica e inmediata, que es largar un poco con el poder, largar un poco con la dominación, ¿no? O sea, porque efectivamente la primera cosa que vos haces, si vos sabés que no podés dominar, que no podés controlar, si vos sos un poco, no hace falta ser un gran sabiduría, sos un poco menos tarado, vos lo primero que haces es decir, bueno, es cierto, entonces hay que ir un poco más despacio, ¿no? Hay que ir un poco más despacio, sintiéndose que hay una consecuencia ética inmediata en la pérdida de esta utopía o quimera del control, ¿no? y dejar que el conflicto se desarrolle. Sí, algo que dijiste que me parece genial es como dejarnos estar un poco en el despelote, ¿no? No volvernos tan maníacos con... Creo que eso de fondo tiene que ver directamente con el control, con esto de la aceptación de que hay algo de lo humano muy pequeño y a su vez muy macro en términos de especie, donde al ser partícipes de una trama mucho mayor, digamos, el efecto de la acción personal es muy corto y a la vez puede ser enorme, ¿no? Como que hay algo muy potente en eso a la vez que no puede ser ordenado y controlado. Y eso me parece que es, en términos políticos, ¿no? Vinculares, bastante complejo. Yo te escuchaba el otro día que hablabas de la pandemia como algo que de alguna forma podríamos vincular con este no saber, ¿no? Como cuál es la lectura posible, la interpretativa que podemos hacer de esto que está sucediendo en el mundo que llamamos pandemia. Y algo muy interesante que quiero ver si me podés aclarar es que vos, bueno, hacías como todo un análisis de distintos casos de presidentes que habían convocado distintos equipos técnicos de científicos súper especializados en pandemias, epidemiologías, y cómo cuando la política se pone en ese lugar de la predicción, ¿no? Del decir, bueno, vamos hacia allá, como el piloto, que hablábamos antes. La choca, ¿no? La choca necesariamente porque no hay un saber incluso de las narrativas o discursos científicos hacia dónde. Entonces, ¿cómo poder alojar ese no saber? ¿Y qué características tendría ese no saber, ¿no? Que es más del orden de esto que decías, de bancar el despelote o de prudentemente, digamos, no tomar ninguna decisión. ¿Cómo ves eso, Miguel? Es un no saber que no es la ignorancia. Es un no saber que es aceptar que todo sistema complejo no es totalmente representado un sistema complejo. Que para los habitantes un sistema complejo, el sistema comporta partes de oscuridad inevitables. Con respecto a la pandemia, sucede una cosa muy especial, ¿viste? es que si uno piensa en las leyes cuando Platón propone que el filósofo rey, o sea, que el filósofo tiene que decir para dónde va la ciudad, etcétera, etcétera. El consejo científico que aconseja a los gobernantes no es el filósofo porque la ciencia es la primera vez que el gran público a nivel de millones y millones de personas ven un funcionamiento que ellos no conocían. Ellos piensan, la gente piensa dentro del cientismo que la ciencia busca la verdad. Y entonces se quedan con el culo en el piso porque se dan cuenta que está el profesor Pérez que dice A y el profesor González que dice B. Y dicen, ¿pero cómo? ¿Quién miente? No miente nadie. O sea, la ciencia como procedimiento se funciona así. O sea, y si el profesor González dice lo que yo digo es la verdad ella no es más un científico. ¿Verdad? Entonces eso es un problema muy grave porque lo que pasa es que los presidentes todos estos chotos agarraron y algunos más que otros también, bueno, agarran y dicen yo hago lo que dice el consejo científico pero el consejo científico si es científico tiene una hipótesis, dos hipótesis, tres hipótesis en conflicto justamente y entonces para el gran público esto fue una sorpresa, no tenían la menor idea no tenían la menor idea que la ciencia no busca la verdad. ¿Verdad? El cientismo capaz pero es una ideología. Entonces ahí lo que aparece es un espacio que para llamarlo de una manera clásica sería un espacio de libertad en el sentido sartreano de la angustia, ¿no? Porque resulta que ves por ejemplo acá cuando empezaron a terminar el confinamiento, ¿no? Decían bueno, manden los chicos a la escuela, sí, mándenlo. Entonces la gente me preguntaba ¿pero vos qué pensabas? Hay que mandarlo, hay que mandar. Entonces leían la última información y yo decía hay un momento donde hay que cortarla con la información porque de todas maneras la respuesta no viene de la información. La respuesta viene de ese espacio con un no saber, ¿no? ¿Dónde vos sos responsable de lo que vas a hacer? Yo, ¿viste? Como los antiguos combatientes acá, ¿viste? Siempre se pasan hablando ¡Ah! Cuando hacíamos la guerra, ¿viste? Bueno, yo lo mismo, ¿viste? Con respecto a los años 70, ¿viste? Yo estaba en la cárcel del Chaco, ¿viste? Que era un horror donde fue Margarita Belén, un horror total. Entonces había compañeros por ejemplo que estaban un poco en la hermenéutica decíamos, ¿por qué? Porque ellos escuchaban los ruidos, veían las jetas de los guardias, ¿no? de los yugas y trataban de interpretar qué iba a pasar. En un momento nosotros dijimos, mira, se paró la hermenéutica, no se interpreta nada porque, sí, pero tenemos una información, otra información. Decían, no, acá nosotros tenemos que ver cuál es nuestro espacio de actuar, ¿no? y actuamos ahí adentro. No podemos esperar la respuesta por la información. Entonces eso que es un viejo adagio, un viejo axioma que es la información es necesaria pero no suficiente, eso llama a la ética en un momento como este, llama a la ética y por eso es tan cansador, tan angustiante, porque no hay ninguna información que nos diga qué hay que hacer, ¿no? Y la verdad es que es ahí donde la solidaridad es fundamental porque la verdad es que no todo el mundo puede asumir eso y en todo caso solo no, ¿verdad? O sea que este desafío ético no es un desafío a ver quién es más vivo o más, ¿no? O sea, el desafío es un desafío que tenemos que poder asumirlo entre todos, ¿no? De una manera. Pero me parece que viene por ese lado la cuestión, ¿viste? O sea, de que de repente hay un no saber no reductible, ¿no? Acá, acá es en relación a la pandemia, la pandemia también funciona como un analizador, ¿no? De el modo en el que estamos viviendo, ¿no? Y en relación a las reacciones, ¿no? Que que se dieron por la pandemia acá y por la determinación de la cuarentena, etcétera. Nos dejaron algunos en un lugar muy minoritario, ya estamos acostumbrados igual, pero en el sentido que por un lado hay una interpelación por parte del Estado a partir de la autoridad científica como vos planteás, en un sentido ideológico, ¿no? Es decir, la ciencia como una forma de la verdad que puede incluso gobernar de una manera nunca más directa, ¿no? Por otro lado, una reacción liberaloide que reacciona no contra esa autoridad, sino que reacciona contra la apelación al cuidado. entonces es aún más horrible, ¿no? Y entonces quedamos atrapados en esa especie de lógica de bandos cuando en definitiva lo que nos estamos privando de preguntarnos por el cuidado, es decir, de preguntarnos qué formas de cuidado seremos capaces de producir, porque hay que de algún modo producirlas de esas formas porque lo que esta pandemia revela es que no estaban o que en todo caso había tramas de solidaridad que se ponen en valor, ¿no? Que adquieren un relieve, pero bastante precarias, ¿no? Y un poco la circunstancia nos está mostrando eso y en ese sentido tiene una riqueza también para ¿no? Tiene una riqueza en dos sentidos, por un lado porque millones de personas experimentan en sus cuerpos el hecho de que nadie es un individuo aislado, nadie es un individuo autónomo, ¿verdad? Y por eso todas estas mierditas de reaccionarios les molesta tanto las medidas de cuidado, poco importa si las medidas de cuidado son suficientes o no son suficientes, lo que le molesta a toda esta mierda es que hay que cuidar al otro y que es la evidencia del lazo, la evidencia de que somos lazos, somos nudos de lazo, eso es lo que le revienta a todos estos reaccionarios, ¿verdad? Constatar esa fragilidad, nadie es fuerte o débil, todos compartimos fragilidades, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le molesta a toda esta mierda que sale en Buenos Aires a la calle, ¿verdad? O sea, acá los que salen son más bien loquitos, complotistas, qué sé yo, que piensan que el COVID es una invención de la CIA y del Mozarte, bueno, por lo que es así, acá es más cool, más cool. Pero, efectivamente, lo que le molesta a toda esta gente en Buenos Aires es claramente es claramente esta experiencia directa de que el individuo individuado autónomo no existe, ¿verdad? Que era un mambo eso, y que lo que hay que asumir es asumir lo que nos atraviesa, lo que nos hace mover, o sea, que nadie, que el conflicto es un conflicto con uno mismo, que uno no es una identidad cerrada, ¿verdad? O sea, que uno no es esto o aquello, ¿verdad? Y esto abre, abre de repente a un mundo que es muy inquietante, angustiante, ¿verdad? O sea, abre un mundo donde todas las individuaciones, para hablar un poco como Simondón, ¿no? Todas las individuaciones se están reindividuando. Eso no está ni bien ni mal, eso es el fruto de una potencia terrible que rompe las ligazones, ¿no? Como en química, ¿no? Rompe las ligazones y se liga de otra manera. El asunto es, como no podemos controlar la nueva individuación, la pregunta es, por empezar, no hay que oponerse a la potencia porque eso es al pedo. Y segundo, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos hacer para evitar que esta potencia sea capturada por la reacción neoliberal, ¿no? Tecnicista, y que pueda a la vez articularse con la vida? Eso es una pregunta, es una pregunta, es un desafío, ¿verdad? Sí, Miguel, yo justamente te quiero espejar de nuevo esa pregunta. Hay algo que vos dijiste recién que nombraste lo que choca, lo que duele, lo que resiste es ver el lazo, ¿no? Ver la trama, ver el vínculo. que tengo con eso que no me identifica y sin embargo lo tengo adentro constitutivamente y no puedo verlo, ¿no? Entonces esta situación pandémica nos mostraría la fuerza de la trama porque nos vemos enlazados con aquello que no nos corrobora. Y vos trabajás mucho esta noción de que de alguna forma cuando el cerebro fracasa es cuando puede avanzar, ¿no? Como algo que es necesario el fracaso para el avance. ¿Vos pensás de alguna forma que habría algo así como digo, los últimos fracasos de la especie humana fueron superados en términos tecnológicos, de algoritmización, de digitalización? Siempre buscamos las respuestas por ahí, ¿no? El ejemplo hoy que me parece pertinente es ¿había hambre? Bueno, hagamos agroindustria tecnológica, agronegocio, monocultivo y así no solucionamos el hambre, ¿no? Como pensando que siempre la tecnología en modo de salvación. ¿Te parece posible ante esta situación que no sean términos netamente tecnológicos ese pensar la superación sino que de alguna forma haya una especie de vía de salida de escape que sean términos vinculares realmente vinculares no solo de humano a humano sino también de humano a natura digamos de humano a todo eso, ¿no? Como que quizás el fracaso no sea tecnológico el fracaso no sea darnos cuenta que no pudimos sino que el fracaso sea vernos completamente entramados con el todo en el que estamos. Claro, la tecnología actúa siempre de manera linear para solucionar problemas pero la vida no soluciona problemas, la vida asume situaciones, ¿verdad? la vida en el sentido biológico, ¿no? O sea, asume situaciones. Entonces, en ese sentido el problema es que todo se apostó a la tecnología y hubo una delegación de funciones, ¿no? Delegación de la responsabilidad de la tecnología que proviene del duelo de la racionalidad occidental que se hizo añicos con Hiroshima, con Auschwitz, ¿verdad? O sea, normalmente se pensaba que quien piensa bien piensa el bien y de repente se dieron cuenta que para nada, ¿no? O sea, que pensaron muy bien a Auschwitz, pensaron súper bien a Hiroshima, ¿verdad? O sea, que, y eso, bueno, puta, pensar bien, entonces, apareció esta locura, ¿no? Y esta incapacidad. Esto encontró el mundo digital, ¿no? Y el mundo robótico. Y era como una delegación de funciones, la máquina se va a ocupar, la máquina se va a ocupar. Bueno, el problema es que efectivamente la máquina se está ocupando demasiado y la máquina es una potencia que, como decía al principio, no tiene por qué estar ni por los cuerpos ni contra los cuerpos. La máquina, la potencia tecnológica se desarrolla como una nueva especie en concurrencia, ¿no? En rivalidad con las otras especies. Entonces, la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología le importa un sorete la vida, no le entra, no entra dentro del radar del desarrollo tecnológico la vida. Y en realidad, cuando dicen sí, por ejemplo, siempre la posición un poco naif, que dice, sí, pero son seres humanos los que hacen, para nada, para nada, estamos en una, hace ya 20 años que estamos en otra etapa de la tecnología, donde los humanos son simplemente segmentos dentro del desarrollo autonomizado de la tecnología. en ese sentido, efectivamente, nosotros estamos en un enfrentamiento no contra la tecnología, sino contra la colonización de la vida por la tecnología, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que no se sabe, por eso yo había escrito este libro que sacó Ariel, la singularidad de lo vivo, ¿verdad? Porque estamos todos fascinados, todos fascinados como chicos, ¿no? con la potencia de la tecnología. Hasta el punto que yo tengo que laburar, hace años que laburo, tratando de decir, pero no es cierto que haya una continuidad, no es cierto que la vida funcione como la tecnología, no es cierto, ¿verdad? O sea, de un punto de vista científico es un laburo enorme y yo no gané el partido para nada, ¿no? O sea, estamos tratando de poner el pie en la puerta para que no se cierre, entonces, lo que se trata ahora es de desarrollar la singularidad de lo vivo, que son los lazos, la fragilidad, la idea de que no es, no estamos orientados, la vida no sirve para algo, ¿verdad? Y efectivamente, esta idea de lazo, 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 con los otros, con el medio ambiente, ¿verdad? Ese es el desafío, yo pienso que el desafío fundamental hoy en día no es tanto ver qué nueva porquería puede ser la maquinita, sino qué es lo que nosotros, como seres vivos, podemos desarrollar ¿verdad? O sea, es como, viste, si yo vivo en sexto piso, tengo un ascensor, pero imaginate que como tengo un ascensor no me muevo nunca más, ¿verdad? Y entonces, viste, o sea, yo digo, ah, el ascensor, qué guacho, me mató. El ascensor no me mata nada, lo que pasa es que yo, si soy tan tarado, como para nunca más moverme, porque tengo un ascensor, efectivamente, me muero con colesterol y qué sé yo, la cuestión es sencilla, sí, la cuestión es sencilla, sí, la tecnología no es ni por ni contra, simplemente la cuestión es que hay que acordarse que lo vivo funciona sobre otro régimen y desarrollar ese régimen. Eso es lo que estamos, y esos son los cuerpos, son los cuerpos, esos son los cuerpos, los cuerpos frágiles, los cuerpos ligados, los cuerpos que sufren, que gozan, que menstruan, como diría Florencia. Claro, yo te iba, ¿puedo, Ari, hacerle otra pregunta yo? Yo, yo justamente te escucho y quiero saber a ver qué, porque esto que vos, digamos, investigás muy fuertemente y tu investigación te la agradezco, Miguel, porque nos alimenta a muchos, yo siento que quizás hay varias prácticas que no necesariamente son del orden de la investigación tecnológica, científica, ni del estudio académico, sino que son prácticas que tienen más que ver con experiencias de cuerpos que se encuentran, no sé, la danza, la bioenergética, cómo la astrología hoy se instauró como una de las nuevas narrativas para, no sé si explicar nada, sino simplemente soportar esta complejidad existencial, y digo, todas estas nuevas cosas que van apareciendo que hacen más vivibles lo vivo, porque recuerdan la presencia del cuerpo, ¿no? como el límite, el encontrarte con otro, tocar piel con piel y problematizar eso a nivel de encuentro, si pensás que esas encuentras narrativas, experiencias, son potentes o no, digo, también para resistir. Yo creo que todo lo que vaya en el sentido de recuperar el tiempo, el espacio, lo pesado, ¿verdad? es fundamental para decirte, por ejemplo, un pequeño paréntesis, yo solamente que quiero, estoy pensando de conseguir una manera de investigar alguna cosa que sigue siendo un misterio, que es que, por ejemplo, cuando vos lees un texto sobre la pantalla y lees el mismo texto sobre un libro, no toma los mismos circuitos cerebrales, eso lo sabemos, porque ya están los trabajos hechos, ya vemos, cuando lees sobre la pantalla son circuitos cortos, o sea, que se borran rápido, cuando lees sobre... Yo estoy convencido, convencidísimo que el asunto es el peso, la especialidad, te das cuenta, estoy convencido, pero bueno, no hace falta estar convencido, y no hace falta probarlo. Todo lo que es volúmenes, cuerpos, peso, eso es súper importante, ¿entendés? Y yo creo que todo lo que hace asumir con alegría la fragilidad, ¿verdad? Todo lo que hace asumir con alegría la fragilidad, los ciclos, los ritmos, los ritmos, los ritmos, o sea que los ritos no son cualquier pavada, los ritos corresponden de manera, digamos, no de traducción, pero de transducción, como es en biología, ¿no? O sea, como una especie de, no sé, consonancia con ritmos biológicos, todo lo que vaya en ese sentido es muy importante. Pero eso no nos va a... Eso no tiene que crear la ilusión de que nosotros vamos a, como una... como se... como se... como corre el aceite, poco a poco cambiar el sentido de historia, poco a poco con esas cosas. O sea, nosotros tenemos que saber que, de una manera o de otra, en un momento dado, va a haber que romperle la cara a patadas. ¿Entiendes? Y eso es lo que acá, por ejemplo, en Francia, con los chicos, los chicos y viejos, ¿no? Que ganaron un combate enorme contra un aeropuerto, pero enorme, en Notre-Dame-de-Lande, se llama, vivieron 10, 15 años, y su experiencia, 20 años, algunos vivieron en ese lugar defendiendo un bosque y un pantano para que no hagan un aeropuerto. Y ellos, desde esa experiencia, sacaron esta idea de que ellos no son, ellos no defienden la naturaleza. Ellos son parte de la naturaleza que se defienden, ¿verdad? Y no era una consigna marketing, era su experiencia, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, lo que hay que saber es que es fantástico, pero en un momento llega la policía y tenés que enfrentarla, ¿verdad? O sea, yo lo que pienso es que tenemos que tener esa noción, tenemos que tener una noción de que efectivamente hay que desarrollar una miríada de experiencias que nos vuelvan el cuerpo, que nos muestren que no es cierto que es lo mismo estar así que si estuvieras al lado, mío, te das cuenta, hay que desarrollar todo eso, pero todo eso se ataca a un monstruo y nadie tiene que pensar que el monstruo va a decir, bueno, tienen razón chicos. no, 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 por supuesto, de hecho, viste, yo que estudio, digamos, el registro del ciclo menstrual ovulatorio en los cuerpos menstruantes, también como un biomarcador, ¿no? Las mujeres en los cuerpos que tenemos húrtero sangramos una vez por mes aproximadamente, y eso es un biomarcador, un síntoma también de salud que te permite observar un registro del ciclo del tiempo que no necesariamente coincide con la linealidad de la que hablábamos antes. Ahora, esto para mí es importante en tanto y en cuanto hay todo un aparato de mercado neoliberal que pretende con sobreharmonización, anticonceptivos, con una serie de medicamentos, justamente acallar esa ciclicidad, digamos, acallar ese ritmo, digamos, hay toda una industria puesta al servicio de, como decís vos, volvernos maquínicos y funcionales. Bueno, o sea, estudiar esta noción del ciclo no es simplemente, bueno, me auno con la naturaleza y con la luna en este caso porque hay una sincronicidad entre un ciclo y el otro, sino también resisto frente a estos intentos de acallar la complejidad que habita en el tiempo que atravesamos, digo, hay algo que si esa información no está a disposición y no está pasada por el cuerpo no funciona, digamos, no hay decisión. Claro, porque ves, por ejemplo, te dicen, mirá, si podés tener un útero artificial, ¿viste? Podés ir a trabajar, estar tranquila, si podés menstruar una vez cada seis meses, te imaginás, qué sé yo, y entonces todo esto lo que uno no se da cuenta, no es una disposición oscurantista, decir, hay que sufrir para tener hijos, no se trata de eso, se trata de decir que todo eso nos está desterritorializando y separándonos de nuestra potencia de actuar, porque más nosotros nos maquinizamos, menos podemos actuar, entonces, hoy toda esta propaganda falsamente libertaria, liberemos a las mujeres del embarazo, liberemos a las mujeres del ciclo menstrual, es muy, muy, muy traidora, porque son palabras de liberación, son palabras aparentemente muy feministas en el sentido de ¿y por qué la mujer tendría que menstruar, ¿verdad? O sea, y detrás de todo esto está la industria farmacéutica, está todo eso, pero sobre todo lo que hay como experiencia es que más yo me separo de mis ritmos biológicos que son los que me unen al ecosistema, más me separo de mi potencia de actuar, ¿verdad? Esta liberación es una trampa, esta liberación es una trampa, eso no quiere decir que nosotros tengamos que oponernos a las exploraciones de individuaciones diversas y mixtas que hoy se desarrollan, pero eso no quiere decir desterritorializarme, separarme de lo que me une como cuerpo a los cuerpos. Cuando uno dice esto parecería que uno está haciendo un biologismo y en realidad no, no se trata de biologismo, se trata de que si yo no soy más lo que soy, no estoy liberado de nada, estoy preso porque mi potencia de actuar solamente es cuando yo puedo hacer algo con lo que soy. Totalmente, pensaba Miguel que cuando incluías esta necesidad de pensar el enfrentamiento también, que una, es decir, me parecía muy interesante lo que venían planteando ambos porque por un lado, digamos, Flor plantaba todos estos nuevos imaginarios, que de algún modo cumplen esa función de el recuerdo permanente de que acá hay una presencia, de que hay un cuerpo con toda su condición excedentaria y con todo lo problemático que eso supone, pero que de algún modo sin ese recuerdo el enfrentamiento también correría el riesgo de volverse imaginario, que es algo que también sucede, es decir, que es, digamos, colocarse en una rivalidad permanente imaginaria y abstracta y olvidarse de las propias prácticas que en muchos casos termina siendo correlativa con aquello que se pretende enfrentar. Sí, la crítica a la colonización de la tecnología, que coloniza los cuerpos y lo vivo, no tiene nada que ver con los ludistas de los que habla Marx, que rompían las máquinas, no tiene nada que ver con los purantismos, porque los ludistas ellos criticaban la idea del progreso ligado a la técnica, pero no hay más progreso porque el progreso es un mito que como Levi Strauss decía, explica, describe, justifica las acciones, que decía que la humanidad y lo vivo iba del punto alfa al punto omega, pero eso, ese mito se acabó, entonces las innovaciones no son ni buenas ni malas, y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado de que las innovaciones no colonicen lo vivo con este cuento estúpido de, vos te opones al progreso, no, yo no me pongo al progreso, no me pongo ni al progreso, ni al arca de noel, te das cuenta, ni a la torre de Babel, porque esos son mitos que no tienen más actualidad, son mitos históricos, el progreso es un mito histórico, entonces cuando yo adopto una máquina, la adopto dentro de mi proyecto, y me desconfío de la máquina y de mí, ¿verdad? o sea, la confianza que había en el progreso y bueno, la confianza que tenían en el Populgu, los mayas, te das cuenta, y algo... ¿Ustedes me abandonan? Angelique. Bueno, yo creo que llegan de un rato, disculpen. No, no, estamos... Bueno, te dejo, Flor, para redondear esta conversación que espero sea la primera de otras muchas. Sí, con gusto. Sí, hay un montón de cosas, Miguel, que decís que me parece súper potente hoy escucharte desde diferentes ámbitos y por eso también me parece tan ecléctica e incómoda tu investigación y por eso te toman científicos formales y a veces dicen unos disparates de las cosas que vos decís que yo me agarro la cabeza y artistas hipersensibles deslocados y personas que estamos más en el ámbito de una filosofía muy experimental y es como muy rico tu... Yo a veces siento que vos trabajás conceptos desde muchos espacios desde muchos lugares y que haces ahí como un quilombo diríamos. ¿Sabés que ahora que decís eso, Flor, me parece que tenía ganas de preguntarle a Miguel justamente que cuando uno habla con alguien que investiga y que tiene siempre por delante una próxima publicación me acuerdo que me contaste que estabas trabajando sobre un nuevo abordaje fenomenológico. Sí, lo terminamos, lo terminamos ahora, estamos terminando. Sí, absolutamente, que es sobre las nuevas figuras del actuar por una vuelta a la fenomenología. Con respecto a lo que Florencia dice, lo que yo les doy, si quieren les propongo una próxima cita juntos, con respecto a justamente cómo se articula el sentido común que es ligado de los cuerpos con las hipótesis, teorías científicas, racionales, ¿verdad? Porque en realidad, para decirlo así más o menos rápidamente, diríamos que toda teoría racional es muy importante, está muy bien hecha, pero el sentido común es la vida que se puede hacer con esto, ¿se entiende? Es por ello que cuando se trata de invalidar el sentido común de la gente, diciendo, pero usted qué conoce de eso. En realidad, es muy importante saber qué se conoce, porque esto toca a la educación popular. La educación popular no puede ser divulgar mal principios científicos. La educación popular, yo que, viste, que en la época en el PRT teníamos con las mosquitas de Pablo Freire, hacíamos educación popular, y qué sé yo. Yo aprendí algo así que después desarrollé, que era que no se trataba de enseñar mal cosas complicadas. Al contrario, se trataba de comprender cómo esas cosas complicadas se articulan con la vida. ¿Se entiende? Y eso es lo que no saben los científicos académicos, ¿verdad? Es que, porque ellos están mirando solamente su construcción complejísima, su combinatoria, pero lo que no pueden ver es cómo esto se articula con la vida, con el despelote de la vida, ¿verdad? Y eso hoy es fundamental para evitar una falsa tiranía científica porque la ciencia no puede ser tiránica nunca, porque la ciencia, la real ciencia, es despelote, es contradicción. Pero una tiranía cientista, tecnocrática, ¿no? Se justifica con ¿y usted qué sabe? Y la respuesta no puede ser y yo sé 10% de la cosa. La respuesta es y yo lo que sé es cómo vivo con esto, ¿entiendes? Yo lo que sé es cómo vivo con esto, ¿no? Y me parece que eso es un tema muy importante. Yo querría que no se vayan todos corriendo, Angelica, Saraluna y Amanda. Si me voy ahora voy con ustedes. Sí, sí, cerremos, así podés ir a pasear. No, no, ¿qué te parece? Tenés responsabilidades de procreación, tenemos que llevar a la pioja al circo y a la grande a cantar. Eso es lo que sabemos, que hay que llevarlas al circo y a cantar. Absolutamente. Y el piojo, ¿viste? Es como una vocación propia, como es un mono, ¿viste? La llevamos a aprenda circo. Yo, yo les pido perdón, pero como, si no me va a agarrar una angustia de abandono, tengo que ir a agarrar mi bicicleta porque soy yo que lleva al piojo mi bicicleta. Evitémoslo, evitémoslo. Prometido, prometido, sigamos cita de acá a 15 días, una cosa por el estilo, no hagamos, no tardemos un año, ¿de acuerdo? Dale, dale. Bueno, yo me voy atrás de las tres chicas. Abrazos a toda la fauna. Chau, chau, Ariel. Chau. 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 Gracias por ver el video.